Hola, te quiero dar la bienvenida a mi canal. Soy Rubén, profe de matemática. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve, dale de me gusta. Y además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Recuerda también que este canal está dedicado para aquellas personas que les gusta la matemática o que necesitan alguna ayuda de algún concepto que no hayan entendido del nivel secundario. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos completar un polinomio cuando es divisible por otro. Pero lo vamos a resolver mediante la regla de Ruffini. Me pidieron, por favor, que resuelva este ejercicio con la regla de Ruffini. Recordá también que vos podés desarrollar esta clase de ejercicio utilizando el algoritmo de la división. Ese desarrollo lo voy a estar subiendo dentro de poco al canal. Pero lo particular que tiene este ejercicio es que tu divisor, tu polinomio divisor, va a tener una raíz doble. Vamos a ver cómo podemos desarrollarlo, cómo podemos encontrar los dos valores que nosotros necesitamos saber. Como siempre, te voy a estar explicando, paso por paso, todos los conceptos que vos necesitas saber. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Entonces, como recién te dije, yo tengo que encontrar los valores de A y B. Bien, y la condición es que sea divisible. Esto es fundamental y ya vas a ver por qué. Si yo quiero utilizar Ruffini, lo que necesito es que mi polinomio divisor esté en forma factorizada. Es decir, que nosotros tenemos que factorizar x cuadrado menos 2x más 1. Esto lo podés hacer de dos maneras. O darte cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto, que es lo que yo voy a hacer ahora. O hacer simplemente Bascaren o la fórmula resolvente. Yo voy a aplicar el tercer caso de factorero, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Si vos no te acordás cómo se hace el trinomio cuadrado perfecto y lo querés ver, te dejo la recomendación. Compruebo. Dos veces x por 1 y esto me queda 2x. ¿Se cumple? Sí. Entonces yo puedo afirmar que esto lo puedo escribir como x menos 1 al cuadrado. ¿Bien? Decir esto es lo mismo que decir esto. Si vos harías Bascara, ¿sí? A vale 1, b vale menos 2, c vale 1. Vos vas a ver que te va a dar x1 igual a 1 y x2 es igual también a 1. ¿Sí? Se cumple con esto. Porque si vos lo escribís de esta manera, bien, esto es lo mismo que decir esto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, este polinomio lo vamos a escribir como x menos 1, pero como está elevado al cuadrado lo voy a escribir dos veces. ¿Está bien? Ahí está. Y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Como recién te dije, vamos a utilizar la regla de Ruffini. Es decir, que yo voy a dividir a este polinomio por, ¿sí? Este polinomio. Pero vos fíjate que tus raíces, ¿sí? Van a ser este número cambiado de signo, o sea que se va a hacer más 1 y este más 1. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar la regla de Ruffini. Acuérdate que para hacer Ruffini, este polinomio tiene que estar completo y ordenado. Bueno, está completo y ordenado, así que directamente pongo los coeficientes. 2 menos 5, 1. Acá voy a tener que poner a. Y acá voy a tener que poner b. ¿Sí? Y lo voy a dividir ¿por cuánto? Por 1 positivo. ¿Bien? Bueno, entonces empecemos a trabajar. Bajamos el 2. Si no te acordas cómo se hace Ruffini, te dejo la recomendación. 2 por 1, 2. Sumamos. 2 menos 5 más 2 me queda menos 3. Menos 3 por 1 me queda menos 3. 1 menos 3 me queda menos 2. Menos 2 por 1 me queda menos 2. Y acá tenés que tener cuidado, porque acuérdate que yo estoy sumando y acá no tengo ningún valor numérico. Tengo una letra A. Por lo tanto, esto, acuérdate que es A más sumábamos menos 2. Por lo tanto, esto me queda A más por menos menos 2. ¿Sí? A menos 2. ¿Bien? A menos 2 por 1 me queda A menos 2. Y acá es donde entra en juego, ¿sí? Lo que te dije hoy que era fundamental, que es divisible. ¿Qué significa que un número sea divisible por otro? O un polinomio que sea divisible por otro. Es que mi resto siempre tiene que dar 0. ¿Está bien? Entonces yo ya sé que acá esto me tiene que dar 0. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una ecuación con lo que me quedó acá. La ecuación que voy a obtener acá, ¿qué va a ser? B, esta B, más, porque acordate que se sumaba, A menos 2. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A 0. ¿Bien? Bueno, ya tengo una ecuación. Normalmente lo que pasa es que acá te dan distintos valores, ¿sí? Por ejemplo, X menos 1 por X más 2. Entonces, ¿qué vas a hacer? Con este polinomio que vos tenés acá, volvés a hacerlo, pero con la otra raíz. ¿Está bien? Y obtenés otra ecuación y haces un sistema de ecuaciones. Pero acá, al ser la misma raíz, vos tenés que recordar lo que hacíamos con Gauss. Acuérdate que con Gauss utilizábamos la regla de Ruffini. Si no te acordás cómo se hacía Gauss, también te dejo la recomendación. ¿Qué hacíamos nosotros cuando hacíamos Gauss? ¿Sí? Al encontrar una raíz, el polinomio cociente le teníamos que bajar un grado. O sea que esto nos va a quedar 2. Si es X a la cuarta le voy a poner X al cubo, menos 3X al cuadrado, menos 2X. ¿Ves? Lo voy completando con las X, ¿sí? De mayor a menor. Término lineal, después que queda el término independiente que sería más A menos 2. Esto lo voy a poner entre paréntesis. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Según también lo que me decía Gauss, es que yo este polinomio lo voy a poder seguir aplicando la regla de Ruffini. Con todas las raíces que yo haya encontrado. Vos fíjate que yo acá utilicé una sola. ¿Sí? Esta la usé acá. Pero, ¿qué me está diciendo? Que al ser divisible y tiene dos raíces, ¿sí? Yo voy a tener que utilizar esas dos raíces. Una ya la usé. Voy a usar la otra. ¿En dónde? En el polinomio cociente que me quedó acá. ¿Bien? Entonces, mirá cómo me va a quedar esto. Hago Ruffini de nuevo. Dos. Menos tres. Menos dos. ¿Sí? Y acá me va a quedar A menos dos. ¿Bien? Que va a ser mi término independiente. Voy a utilizar la otra. Raíz. Hago Ruffini de nuevo. Dos. Dos por una, dos. Menos tres más dos. Me queda menos uno. Menos uno por uno me queda menos uno. Menos tres. Menos tres por menos uno me queda menos tres. Entonces, como hicimos anteriormente, yo ya sé que este polinomio, si yo lo divido por uno, también es divisible. ¿Está bien? Porque estoy usando el otro factor. Por lo tanto, ya sé que acá también me tiene que dar cero. Bien. ¿Qué hago ahora? Armo la otra ecuación. Porque ya sé que A menos dos más menos tres tiene que ser igual a cuánto? A cero. Porque mi resto tiene que dar cero. ¿Está bien? Saco el paréntesis. A menos dos más por menos menos tres es igual a cero. Resuelvo. A menos dos menos tres menos cinco igual a cero. Y fíjate que acá me queda una ecuación de primer grado donde puedo despejar el valor de A. Paso el cinco sumando. Y ahí encontré ya el valor de A. ¿Bien? Buenísimo. ¿Qué me falta sacar? El valor de B. ¿Y qué hago? Lo reemplazo en la otra ecuación. ¿Sí? Lo reemplazo. Este valor. Vamos a reemplazarlo acá. ¿Bien? O si querés despejar B y lo reemplazás. Es lo mismo. ¿Sí? O sea que esto te queda B más cinco menos dos igual a cero. Por lo tanto me queda B más cinco menos dos me queda tres igual a cero. B es igual a menos tres. Y ahí encontré los dos valores que yo estoy buscando. ¿Bien? A vale cinco. B vale menos tres. Por lo tanto el polinomio P de X quedaría de la siguiente manera. Dos X a la cuarta menos cinco X al cubo más X cuadrado. A cuánto vale cinco más cinco X más por menos menos tres. Y ahí obtuve el polinomio P de X completo. Si el video te sirvió dale me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.